¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy día estamos en la cocina. Les quería mostrar cómo hacer avena. Oatmeal. La verdad es que yo no soy... A mí no me gusta para nada la avena. O sea, yo siempre soy de desayuno salado. Entonces, como que no le he dado tanta oportunidad al oatmeal. Cada vez que lo preparo es para mi mamá, para mi hermana, pero yo nunca me lo como porque yo siento que no me va a gustar. Así que lo vamos a hacer y voy a ver si es que esta vez me gusta. Les voy a mostrar el paso a paso de cómo se hace. Súper rápido, súper fácil y esperemos que es súper rico también. Primero vamos a colocar una taza de leche de almendras en una ollita. Vamos a esperar hasta que empiece a hervir. Lo otro que es importante es que tengas una banana molida. Preferiblemente si es que está bien madura para que esté dulcecito. De acá va a salir nuestro azúcar. Y media taza de avena. Para darle un poquito más de sabor le voy a poner un poquitito de canela y un poquitito de vainilla. Cuando ya esté hirviendo le colocamos la media taza de avena. Y revolvemos. Después le vamos a agregar la banana. Huele a plátano. Un poquito de canela. Y un poquito de vainilla. Esperamos a que se absorba toda la leche porque yo no lo quiero así como sopa. Será un olor demasiado rico. En serio espero que no me decepciones, adivina, por favor. Ahí creo que me gusta la textura. Se evaporó parece que toda la leche. Así que vamos a la parte divertida. Topping. Se me da para nada que veo la cámara así que tengo que verles. Me da que huele rico. Creo que le puse mucho de frutillo. Y chocabellana. Lo puse aquí adentro para hacerlo bonito. Oh, qué rico se ve esto. Qué rico. Díganme que eso no se ve delicioso. Yo veo la parte más importante de todo este día. Y es probarlo. Vamos a probarlo. ¿Saben qué? Está rica. No está súper dulce. Pero se siente la banana, la vainilla y la canela. En verdad la combinación de todo junto. Está súper bien. Me sorprendí. Está bien. Voy a seguir comiéndome esto. Pero antes me despiden ustedes. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Vayan a probar su avena. Cuéntenme si hay otras formas de hacerlo. Si hay algunos trucos para que te quede más rico, más dulce. Que comenten abajito. Denme tips. Y asegúrense de suscribirse a mi canal para que no se pierdan ningún video. Acuérdense que estoy haciendo todos los martes y viernes. Y nos vemos en el próximo video. Chau. He vuelto. Sé que me había decidido todo. Pero miren. Me lo comí todo. Esa otra cucharita es porque le agregué un poquito de chocabellana. Pero estaba riquísimo. En serio. Estoy súper sorprendida. Como que. Wow. Y me siento súper full. Súper bien. Para empezar el día. Así que. Lo único que se olvidó decirles. Es que se demora un poco. Voy a ver si encuentro trucos para hacerlo más rápido. Porque creo que me demoré como unos 15 minutos. Y yo estoy acostumbrada a demorarme 5. Pero bueno. Gracias por ver este video. Y ahora sí me voy. Chau. Chau.